El candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Humid, fue el segundo invitado en el relanzamiento del programa de Televisa Tercer Grado. El presidenciable fue entrevistado por Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, René Delgado, Leo Zuckerman y Raimundo Rivapalacios. En dicha entrevista, hubieron cinco momentos en el que Antonio Humid se contradijo muchas veces y dijo muchas incongruencias. La primera y la más conocida, su libro del que no se acordó. Leo Zuckerman cuestionó al candidato sobre por qué no hay un libro de José Antonio Humid, explicando su proyecto de nación, tal como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Meade le respondió que dicho libro salía la próxima semana, cuando Carlos Loret de Mola le preguntó cómo se va a llamar el libro. El candidato contestó, no me acuerdo. Loret de Mola agregó, pero si lo escribió usted, ¿no? Y Meade contestó, si lo escribí yo, lo único que no escribí fue el título. La respuesta de Meade sobre su próximo libro causó revuelo en redes sociales, donde se desataron una ola de memes. La corrupción fue un tema central dentro del programa. Al respecto, Meade dijo, Si tienes algún elemento que te preocupe de la gestión de fuera, denúncialo y que las autoridades jurisdiccionales lo persigan. A lo que Loret de Mola le preguntó a Meade, ¿Es honesto el presidente Enrique Peña Nieto? Luego de que la pregunta quedara sin respuesta en el primer debate presidencial, a lo que el candidato respondió que sí. Al abordarlo sobre Romero Deschamps, acusado por presunta opacidad en el manejo de los recursos dentro del sindicato petrolero, Meade respondió, No nos toca ser a nosotros jueces de funcionarios y de políticos. Le toca al Ministerio Público. José Antonio Nieto también fue cuestionado por la estafa maestra, reportaje que expuso desvío del erario por parte de secretarías federales a través de universidades. Meade aseguró que su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación y no se encontraron irregularidades. Ante la nula separación de José Antonio y Meade de Enrique Peña Nieto, René Delgado le pidió al candidato del PRI tres críticas al actual gobierno federal, a lo que el candidato se enfocó únicamente en el tema de seguridad. Hubo impunidad con Peña y con los 32 gobernadores. Faltó un código penal único y crear una agencia de investigación federal para terminar impunidad. Nos faltó presencia en el tema de las armas. No teníamos política de armas. El tópico principal del programa fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien entró al debate a través del mismo José Antonio Mil. El candidato del PRI mencionó en el programa de López Obrador en más de 30 ocasiones. Mit sostuvo que Andrés Manuel significa la inestabilidad en el peso, poniendo como ejemplo las dos elecciones presidenciales, donde el peso cayó y se recuperó con la derrota de López Obrador tanto en 2006 como en 2012. Así, en diversos momentos de la entrevista, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que a diferencia de su adversario Andrés Manuel López Obrador, él representaba la mejor alternativa para el país. Y antes de concluir el programa, López de Mola solicitó al candidato pronunciar a favor o en contra de la regulación normativa del aborto y la adopción de parejas del mismo sexo. A lo que Mit dijo, es un agente de fe y de valores, que cree en la familia, pero que defiende lo que diga la Constitución y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y añadió, Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!